Hola que tal mi nombre es Pilar Ortiz y hoy vamos a hacer este muñequito de nieve en la técnica de ponceado es muy muy sencillo y pues nuevamente te muestro cuáles son los pinceles que vamos a utilizar si tienes un pincel maltratado abierto este es el ideal para pintar y vamos a utilizar también un pincel redondo pequeño un delineador número cero es perfecto también un lápiz y recuerda que estoy trabajando sobre papel bond como una práctica también esto lo puedes elaborar en cualquier superficie de acuerdo vamos a empezar ok voy a trabajar primero con mi lápiz y yo te recomiendo hacer dos esferas dos círculos uno más grande y otro más pequeño el grande será para la parte de abajo el chico para la parte de la cabecita solamente esa será tu referencia y ahora voy a tomar mi pincel el despeinadito tomo un poco de pintura blanca en todo ponceando o sea rebotando las puntitas estas abiertas rebotándolas sobre la paleta sobre el color y en un extremo en una esquina voy a tomar tantito color un moradito un color lavanda ese nos va a servir perfecto y vamos a rebotar para que se vayan entremezclando vamos a nuestra pieza y en el círculo inferior medio círculo inferior voy a tomar y voy a dejar ahí el color moradito o lavanda que tú hayas puesto yo elegí este por ser un color frío por ser y también alejarnos un poquito de lo clásico que es un color azul pero tú quieres si quieres ponerlo verde morado azul negro porque da tonos grises muy bonitos miren ahí ya mi pincel se está se le están cayendo unos filamentos no pasa nada te sigue dando el mismo efecto como pachoncito como lleno de este como nievecita vuelvo a cargar mi pincel la verdad es que la recarga de pincel es lo mismo nada más debes de fijarte de qué lado aplicaste el color moradito para que nos quede el matiz siempre del mismo tono y no se revuelva ahora regreso y en la carita también va a haber medio círculo para que pongamos el color más oscuro en medio círculo inferior esto le va a generar un volumen una profundidad un espacio completamente diferente que si solamente pongo el color para cualquier lado siempre si lo vamos ubicando tenemos una mejor referencia de colores si es que te pasas pues vuelves a cargar un poquito de color blanco y retocas en esas partes porque el acrílico va a tapar el acrílico así que no hay ningún problema siempre y cuando ya haya secado un poco de acuerdo para que no se estén entremezclando tanto pero siempre te sugiero que se vea degradado el color ya que pasamos a esto pues a este pincel ya puedes descansar ya lo enjuagamos y ahora lo que voy a hacer es trabajar con mi pincel delineador un poquito de agüita y secamos tomo tantito color amarillo todo mi pincel en color amarillo y voy a hacer una carga superficial miren de costadito con tantito color naranjita bajo un poco mi pincel esto que quiere decir tengo la mitad de mi pincel con amarillo y la mitad con naranja ese naranja lo voy a ubicar siempre en la parte de abajo voy a hacer ahora la nariz para acá para no tapar bajo el pincel esto va a ser lo más ancho que me dé mi pincel y hacen un poquito como vibradito para que vaya deslizándose y se vea así medio chuequito y matizada la parte de la naricita y terminamos en una punta enjuagamos pincel y ahora lo que voy a trabajar va a ser las ramitas tomo tantito color cafecito un poquito con tantita agüita para que deslice mejor y ahora giren en punta para terminar vamos a hacer las ramitas hago una ramita ahí si pueden que les tiemble tantito la manita o muévanla un poco para que se note una ramita más natural que no se note en líneas tan rectas ok y pueden sacar unas tres ramitas que parezcan como los deditos que siempre se buscan para las ramitas de los muñequitos de nieve del otro bracito vean al inicio presionan un poquito más para que quede tantito más grueso y como van avanzando hagan más la punta van levantando el pincel para que les quede una línea más más delgadita ok ahí ya tenemos nuestras dos ramitas voy a tomar un poquito de líquido más agüita para hacerlo más suavecito y miren voy a aprovechar para hacer el pisito yo lo quise hacer ahora en esta ocasión muy muy aguadito el color café para darle esa intención como del pisito de la tierrita y luego ya que hice la tierrita nada más hago unos pequeños rayoncitos hacia arriba para dar la ilusión óptica de un pastito unas ramitas algo que hay ahí en el piso de acuerdo que no se vea todo tan plano dar un poco de movimiento enjuagamos pincel ya dimos tiempo suficiente de que seque la parte de la carita voy a tomar un poco de color negro igual lo voy a diluir con tantitito agüita para que no quede tan tan seco tan pesado para mi pincel gira en el pincel y entonces ahora voy a colocar un ojito otro ojito es solamente bajar la punta del pincel a que quede tantito más ancho y ahora tomo un poquito más de color negro con tantita agüita para que pueda disolver ser más finita más aguadita la pintura perpendicular y vamos a hacer unas pequeñas pestañitas para que se vea diferente se vea más contento le de un poquito más de alegría al muñequito de nieve unas pequeñas cejitas y miren en la carita anterior hice unos puntitos para la boquita que lo podemos hacer con la punta del pincel o bien podemos hacer una sonrisa parejita ok voy a enjuagar y ya nada más simplemente vamos a terminar con la decoración de sus botoncitos con el moradito que tomamos al inicio morado lavanda recuerden cualquier color o podemos incluir algún otro tono nada más bajamos de un costado y bajamos del otro costado si lo quieren ensanchar un poquito pues repito ahí mi trazo y vamos a hacerle dos botoncitos para la parte de su pancita que le sienta muy bien una decoración extra con color blanco repito mi tono blanco ahora con el pincel de alineador y vamos a hacer una crucecita aquí para dar la ilusión como de lilito para los ojitos vamos a poner un poquito un puntito blanco en los ojos y un poquito de resplandor en la zanahoria y listo tenemos terminado nuestro muñequito de nieve emponceado los espero para una próxima si te gustó dale like y muchas gracias por recomendarnos nos vemos